¡Aquí vienen señoras y señores! ¡Aquí vienen señoras! ¡Aquí vienen señoras y señores! ¿Cómo fue que tú llegaste a estar en la lucha libre? Pues como todo niño mexicano, mi papá aficionaba a la lucha libre, me llevaba, de hecho yo veía cuando iniciaba a Bestia, veía a Damián, a Destiny, a Daniel, a todos ellos Y había algo muy curioso, a mí me ha dado miedo las luchas, entonces yo decía, no, yo ya no quiero ir Pero pues mi hermano, tengo un hermano más grande que quiso ser luchador pero no, al final no quiso Y pues decíamos, no, pues vamos a iniciar y entrenar Y pues así, fui empezando, empezando Me empezó a gustar la lucha Y llegué aquí al gimnasio en la victoria de lucha libre ¿No te desanimaste cuando tu hermano dejaste ser luchador? Sí, la verdad es que cuando tenía yo 7 años, mi papá nos hizo una función de lucha libre en nuestros cumpleaños Y a él le tocó una friega, ¿no? Y dijo, no, 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 los golpes no son para mí, yo me dedico al fútbol, si a ti te gusta, dale, pero yo ya no ¿Y cómo fue que seguiste ya siendo el aplaudor de tu hermano? Pues, llego, pues continuo aquí en el auditorio y entrenando con Destiny Y pues él es el que me empujaba, le decía, échale, échale, tú puedes, ya no es tu hermano Pero tú, si a ti te gusta, es en serio, tienes que seguir entrenando Y pues fue difícil, porque pues mi hermano más grande Y era como que mi motor el que me ayudaba a estar en este deporte Y el que al final se fuera, pues sí me dolió, pero aquí estamos Y después, este, pues tú antes de ser luchador profesional, fuiste mascota, ¿cómo fue eso? Fue, pues algo bien chistoso, ¿no? Bueno, este, el promotor de olímpicos, pro wrestling, me habla y me dice Güey, este, quiero mostrarte algo para que vayas empezando a conocer a la gente Las funciones pequeñas, grandes Y te traigo un personaje de un payaso, va a ser travesuras durante la lucha Pues yo era más chiquito y así Y le dije, va, lo tomo A lo mejor no era el mejor personaje, pero para empezar a desenvolverme Pues me servía, entonces así empecé ahí como mascota Hasta que Black Danger me dice Güey, bien, vas bien de mascota ¿Qué te parece si te vienes conmigo? Y le dije, ¿cómo? ¿Tú estás en The Crash? Y me dijo, vente, aquí te vas a empezar a follar en eventos más grandes Vas a conocer a otros luchadores Vas a conocer cómo se trabaja en una empresa Y de ahí para el real, aquí seguimos ¿Cómo fue para ti, pues, ser una mascota por cierto tiempo? Como, ¿Olympus o cómo te llamabas? Olympus, claro Olympus, claro Y, este, de periferia a irte ya a ser mascota Pero ahora sí que en el auditorio ¿Cómo fue para ti? Fíjate que, yo siempre soñé ser en el auditorio Salir con alguien y que la gente grite A lo mejor no lo esperaban a mí Pero para mí que la gente me alzara la mano Decían, ay, por algo me están alzando la mano para que lo salude Para mí fue muy especial Y difícil porque, pues, de estar 500, 300 personas Hasta en un auditorio que le caben casi 3,000 o más Es algo muy, muy difícil Incluso, creo que antes de ser un auditorio Eras Little Danger, ¿verdad? Little Danger, sí Así es ¿Y cómo fue que, este, la trans... ¿Por qué cambiaste del intender a brujito? Eh, cuando yo hago mi debut, sorpresa, el de Crash ¿Cuántas le vas a hablar de eso? ¿Cuántas le vas a hablar de eso? Me dicen que no Me dice Daniel, güey, este, pues, ya, yo soy una carna Y Little Danger, pues, no siempre vas a estar chiquito Entonces, somos de los brujos Te incluimos todos los brujos, pues, contra el brujito No creo que haya problemas ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con nadie Le dije, va, acepto Y, pues, aquí está el brujito Y esa oportunidad de Crash fue muy chistosa porque no me acuerdo qué luchador, este, faltó Este, me imagino que tú tienes el gato más presente que yo Y tú sí llevabas tu equipo, tú sí llevabas todo Hubo los luchadores que murieron por ahí, no vamos a decir nombres Este, para no llevar al equipo Pero, pues, sí, me seguí esa oportunidad de la primera lucha Fíjate que, pues, pues, yo soy líder de mascota Me acuerdo que la lucha era en los brazos Para Black Daniel y no me acuerdo quién más Y, pues, yo nunca me cambié temprano a mi, cuando soy líder de mascota Me cambiaba en la tercera lucha, cuarta Y dije, ay, me voy a cambiar para, y ya no, no, pues, no llegó próximo Próximo faltó, este, hay un problema tropical y no va a alcanzar a llegar Y, hey, este güey, no, este güey tampoco trae Y me dicen, pues, vas Y yo, a chinga, faltan 15 minutos para que empiece Y no he calentado, no me he terminado de cambiar Y me dicen, ¿estás listo? Y dije, esa hora o nunca la oportunidad Y dije, claro que estoy listo Ya me dicen, en programación vas con Anud y Rayfuria Y para Noisiboy, Yorvac Y estoy listo ¿Cómo fue para ti de, pues, que te agarró de sorpresa, este, estar en esa lucha? Fíjate que, yo estaba bien nervioso tras vestidores Tenemos un orden de presentación, ¿no? Y el que sale al final es el que más espera a la gente Y esperan a próximo Y suena mi canción Y la gente dice, hey, cabrón, este güey, pues, es mascota de Aranja, ¿qué hace aquí? Y me presenten y yo veo el auditorio Y dije, a la madre, estaba bien lleno el auditorio ese día, me acuerdo Y salgo y siento la energía Me subo al ring Y dije, no, 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 nervios, nada Hoy es mi momento para demostrar por qué merezco un lugar en la lucha libre Y por qué debo ser considerado de los nuevos proyectos para ser un gran luchador Así es, porque, pues, ya no nada más he estado de crash en esa función Yo creo que en esa función, para mí, tú me acordes si estoy mal Se acabó el brujito, la mascota Y nació el brujito ya, el luchador Porque ya te hemos visto en Luca Ya te hemos visto en Periferia, no se diga En Tres Caídas, etc ¿Cómo fue ya para ti, ya, ya De quitarte el chiste mascota A ser ya luchador? Pues La verdad, me lo sentí como un cambio difícil A mí alguien me dice Güey, ya estás creciendo Ya no te ves como una persona menor Ya, güey, tú ya no estás para que seas mucho total Y ya vas para luchador Y dije, ay, luchador Y ya no, pues, pasa febrero Que me acuerdo que fue un 24 de febrero, si no me equivoco Cuando debutó en The Crash Y pasa octubre, creo Y tres caídas de la Tijuana Y me brujito Tres caídas Esa fue ya mi segunda lucha como profesional En el que ya estaba programado en un cartel Y de ahí para adelante no me he parado nada Así es, así ya nos hemos visto en el bucat Tengo otras funciones Y qué puedes decirle tú a la gente Porque tú eres un vivo ejemplo de que La gente que viene a entrenar aquí al Lucha Libre Tijuanaense Si le mete ganas, si le mete empeño Va escalando peldaños Y llega a ser lo que tú ahorita ya eres Un luchador ya profesional Pues, ¿qué les puedo recomendar? Que si tienen ganas Vengan a entrenar, no falten Yo entreno desde los ocho años Tengo entrenados desde los ocho años Aquí en el Auditorio de Tijuana Y desde ahí no he parado, no he parado, no he parado Y por algo Es que estoy en las funciones donde estoy O estoy luchando ya como profesional Así es Este ¿Qué metas le gustaría realizar al brujito? Metas próximas De entrada, pues este viernes The Crash Vamos a tratar de llevarnos el triunfo en esa lucha Gane o pierda Yo quiero que mi trabajo sea bien recordado Y estar ahí, quedarme ahí en The Crash Estar en funciones más grandes Y que se empiece a escuchar el brujito Todo Baja California Y alrededores del Estado Y por qué no ir escalando las carteleras Si estás en la primera, segunda, tercera Llegar a cuarta Y por qué no llegar a una final ¿Por qué no? Claro que sí Una superestrella Si todos los luchadores pueden ¿Por qué el brujito no va a poder? Así es ¿Tú tienes que decirle el brujito a la gente Ya para despedir la entrevista? Mi gente de Tijuana Vengan a la Escuela de Lucha Libre Tijuanaense Donde se entrena la mejor lucha libre Que hay en toda Baja California No hay más Tijuana es una de grandes luchadores Y la Escuela de Lucha Libre Tijuanaense Es una de ellas Gracias poquito por la entrevista No, muchas gracias a ti Daniel Muchas gracias Muchas gracias Gracias